Gracias. 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 ¿Qué fue? Yo en el mechero usaba una llama y no sigue nada hablando. Eh... Para... Por ejemplo... ¿Qué es lo que vieron cuando pusieron el grupo de sodio en la planta? ¿Para...? ¿Para...? Para la tierra... ¿Está bien? ¿Pusieron entonces el sodio en la flama? ¿Y qué fue lo que vieron entonces? Luz. ¿De qué color? Esto fue naranja, yo diría amarillento. Dentro de los colores de arcoiris, arcoiris que voy a poner aquí. Para acá. Tenemos entonces el... Violeta. Azul. Verde. Arcoiris. 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 Aparentemente el sodio está por aquí. ¿De qué? ¿De qué otro elemento? Ahora, este fue entre paréntesis. Si pusiéramos otro compuesto de sodio, carbonato de sodio, en las condiciones de la flama, veríamos una luz igual. Lo que entonces nos confirmaría que lo que estamos viendo debe ser producido por el sodio, no por el produro. ¿Cuáles son los compuestos usados? Bueno, entonces vamos a hablar de los, en este caso, de los metálicos. De los metálicos. Usaron SANS, principalmente. Estaban por allá, no los compuestos metálicos. El zinc era metálico. Entonces, hagamos una lista en el orden que nos deseaba en la clase de equilibrio. Usaron litio. Usaron sodio. ¿Litio en qué compuesto? ¿Litio? 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 Carbonato de líquido. ¿Sodio? ¿Litio de sodio? ¿Usaba un potasio? ¿De forma de? ¿Litio, sodio y potasio? ¿Litio usado? Ya. A la derecha del litio que hay. ¿Usaba un perillo? ¿Sí o no? No. No. ¿Qué? A la derecha del sodio. ¿No? Saquen su tabla. ¿Para eso es? Recuerdo cuando llegué a mi clase de química. Química general. Era entonces el primer trimestre. Todavía estoy... General así es. La llevé con el doctor Alcácter. ¿Te acuerdas cuando llegamos a la tabla periódica? Nos dijo. Y no les voy a pedir que memoricen la tabla. A mí sí me pidieron en la escuela de ciencia y psicológica. Entonces, no les voy a pedir lo mismo. No les voy a pedir que memoricen la tabla. Yo sentado allá atrás le dije. Es que era trampa. En aquel tiempo solamente había hidrógeno. Creo que se molestó. Entonces, ¿a la derecha del sodio está ahí? Magnesio. 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 ¿Abajo del magnesio? Calcio. Calcio. ¿Abajo del magnesio usaba magnesio? ¿Compuesto o descompuesto? ¿Por qué lo compone? Si está descompuesto. ¿Programos del magnesio? ¿Programos del magnesio? Calcio. ¿Programos del magnesio? ¿Programos del magnesio? ¿Programos del magnesio? ¿Vario usaron? ¿Usaron varios elementos pínicos, hermano? ¿Programos del magnesio? ¿Programos del magnesio? ¿Programos del magnesio? Abajo del газ, ¿qué sería? Seasjor,! Búinio, Creso, Francio. Magnésio, Calcio. Bueno, sería Beribio, Magnésio, Calcio. Troncio, Vario. Rario. ¿Radio? El video acabó con la aqui. Bueno. A la derecha del magnesio, ¿qué hay? ¿A estos que son? ¿Por qué me salgo? Son metales. En particular, el ítio, el sódio y el potasio son alcalinos. O el conejito de Energizer. Magnesio, calcio, estroncio, ovario son metales también. Alcalino. Se llaman tierras alcalinas. Como Yucatán, es la tierra alcalina. A la derecha de los metales alcalinos, ¿qué hay en esta organización? Los elementos, ¿son metales de transición o elementos de transición? ¿Cuáles metales de transición usaron? Esta sería la cumplea uno, cuatro, quince, uno, dos, luego teníamos tres, luego cuatro, cinco. ¿Ven por qué era importante que aprendieran los dos romanos? ¿Vale? La mitad, la mitad. No le he encontrado otro uso. Está bueno, en el orden de mi abuelito. Siete. Luego, díganme ustedes quién es la pata de uno. No me las he... Tres preguntas de la pata de uno. Ya voy. Alastro. Luego, ¿como ya se ve? No. ¿Creo que sigue? A ver. A. Uno, A. Dos, A. Tres, A. A ver. ¿B? ¿No, B? ¿B? ¿B? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Luego, entonces, es uno. B. B. ¿B? ¿Ahora? A, A, A. Uno, dos, tres. Luego, sí, entonces. Cuatro, A. Cinco, A. Seis, A. Siete, A. Ocho, A. A. Luego, entonces, ¿qué elementos tenemos acá en la ocho? Son pacientes de la reina Zabel, del río Juan Carlos, por favor, son obresinos. De sangre azul. Cianóticos. Cianóticos. ¿Por qué todo es todo el orbital? Cianóticos. Todo, todo. Cianóticos. Y en su último orbital, diríamos... Cianóticos. 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 Acá tenemos que uno. ¿Puedo poner aquí uno? ¿Con Romano o con Maravigo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, sí es cierto! ¿Cómo es el más chiquito nadie en este caso? ¿Cómo es el más abundante? ¿Es el papá que pudo los elementos acertor? ¿Es verdad? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, qué! El cinco siempre me sale mal. ¿Ya? ¿No hay más? Entonces, ¿a cuánto podemos el libro? No lo vamos a usar. El elemento número dos sería el que estaría aquí. ¿Cuál es el libro? Tampoco lo vamos a usar. Por eso me mencionan, además, los más abundantes del universo. Entonces, los que siguen son los elementos nobles. Son nobles, pero como están llenos, ya no les caben más electrones. Entonces, no pueden recibir electrones, no se pueden reducir, no pueden ganar electrones. Entonces, sí, lo vamos a usar. Por la noche. Un buen plan, ¿no? ¡Gracias!